sacar el año y medio vamos a entrar ahí con la teacher un gusto Carlos claro que sí, ahí vamos a estar en frecuencia, primero Dios claro que sí hola 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 teacher, buenas tardes hola Miguel, ¿cómo estás? hola, hola ¿cómo estás? excelente teacher, excelente perfecto ok, let me see ok, let me see so I'm going to start sharing in a minute let me see hi Manuel, welcome, Francisco hello hi guys hello teacher what's your day, guys ¿cómo estuvo su día, chicos? perfect 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 ok, that's great teacher, ya no sé cómo no me había guardado las ahí el ya revisé y lo llené todo no sé si los ayuda ahí a para revisar sí, ya vamos vamos a revisar porque esa no es mi nota en el pun saqué 865 sacó mi pun de la de la carrera no creo que baje de 8 aquí bueno hoy tiene Carlos la nota todos todos tenemos que haber pasado con 10 eso para que se vea más bonita ok so funny we're going to start well, I'm going to start sharing with you some ideas well, let me see some things hello, Francisca too quiet today que calla esta, Francisca hi hello hello, teacher how was your day, Francisca todo su día very well very well excellent yeah, me mine as well I well I worked during the morning so it wasn't my day ok let me see I'm going to start sharing let me see ok so we're going to start with the feedback as usually let me see hello welcome to the rest of the team ok perfect well, as you know during this week we have been studying a lot about locations and some propositions so it's time we'll just practice write a little bit look at this let me see I think that we work in this activity ok so we're going to continue with page 41 page 41 can you see the book the manual ya ven ya ven ahí el manual ya ven ahí el manual chicos yes teacher aquí lo tengo ok perfect so I think that's perfect ok look at this oh my goodness ok ya no quiere porque es el último día I'm just kidding I'm only done ok we're going to use another tool ok next please ok next ok so we're going to start with this conversation addresses and places as you tell the people the specific location of places and directions surrounding my workplace so we're going to start with a conversation and then you're going to practice ok look at this we have a conversation between Will and Tanya hello can you help me where is the Melbourne building I don't live here don't worry so don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on main street I know it it's down the street on the left side thanks I have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main and king street hi teacher hello Cesar welcome I have some interviews there thank you again bye bye ok again vocabulary from this conversation let's see vocabulary so what is the vocabulary that we can get from this conversation can you help me what do we mean can you help me translation what is the translation for can you help me puedes ayudarme ok so can you help me I'm lost ok where is the member building I don't live here ok don't worry so what do we mean with don't worry what is that no te preocupes yes so don't worry about your scores ok no te preocupes don't worry be happy there are four buildings which one do you need ok which one do you need what do we mean translation which one do you need which one do you need cual necesitas cual necesitas ok so which one do you need a girl told me una chica me dijo ok me contó told me me dijo me contó ok to go to the building on main street me dijo que fuera al building sobre que calle la calle main street main street what is main street calle principal calle principal ok perfect I know it ok I know it what do we mean with I know it I know it ok I know it no lo se it's down the street on the left side a donde está el melbourne building where is the melbourne building a donde está ven ahí la ubicación it's down the street on the left side it's down the street on the left side está vamos a ver it's down the street está bajando la calle en el lado izquierdo down the street ok bajando la calle on the left side al lado izquierdo o derecho izquierdo izquierdo perfect thanks thanks I have to ask you something else tengo que preguntarte que ok I have yeah she's absent I have to ask you something ya hace falta sí sí porque no está conectado ok so what do we mean with I have to ask tengo que preguntar I have to ask tengo que preguntarte a quien a ti que algo algo más ok algo más tengo que preguntarte algo más ok 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 so I have to ask you something else something 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 yes something I have to ask you something else guys did you finish with the exam yes terminar el exam yes la mitad el exam de la plataforma no he hecho hoy lo voy a hacer yo sí ya lo terminé espero no sé por qué no me lo había guardado ya lo hice como tres veces ya de memoria me lo ah pues no lo has terminado es que no no sé no es que fíjate Cesar que no sé la plataforma a mí no me pudo no pude descargar los manuales a mí otra cosa uno unas como indicaciones me tira cuando dice ahí a mí la teacher me pasó los manuales para imprimirlo porque cuando yo los descargué dos o tres veces no me tiró los manuales y la plataforma también me tiró bien raro pero ahí hoy sí ya tengo todo completo 10 tengo la Catherine 11 11 1100 y no se conectan pero bien me preocupa ella va a invitar las pupusas porque porque ella es tarde ok lo que viene la teacher la bebida la bebida la bebida no la teacher no la bebida la bebida la bebida la bebida coca cola ah ok coca cola cero i don't know que dijimos que era un training center what is a training center guys centro de información un centro de training información sure there are a lot of training centers on the building between main and king street between what do we mean with between between means ok ok let's see then we have i have some interviews there thank you again bye bye ok again so what do we mean with again again ok so let's check the vocabulary can you help me can you help me can you help me cesar can you help me yes can you help me what que que diga la conversación ah no i'm just asking you can you help me can you help me that's an example ajá that's just an example can you help me don't don't worry don't worry don't worry don't worry don't worry which one do you need ok tell me my street main 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 street ok i come now in ok i know it ok i know it i have to ask you some time something something else okay between a guy ¡Hasta la próxima! Francesca. Guillard. Francesca. Ok, so we're going to practice. Let's see volunteers. Who wants to go first? Volunteers. With the conversation. I am Will. Ok, Carlos and let's see. Cesar, ok? Start, please start. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't need her. Cesar, you're Tania. Ok, Tania. Speech. Don't worry. Here, don't worry. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Buildings, buildings. 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 A girl told me to go to the building on the main street. I don't, in, is down, 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 the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of the training center of the building between Mike and the King Street. I have some interviews. I have some interviews there. Thank you. Again. Bye-bye. Thank you. Thank you. Again. 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 Listen. Again. 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 It's not again. It's again. Again. Uh-huh. Again. So you have to be careful with that. Okay. Let me see. One more. So we're going to check. Okay. Miguel. Okay. Miguel. And Francisca. Hi, teacher. Hello. Hello. Can you help me? Where is they? Melbourne? I don't lie here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I care. Don't. Me to go to that building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Something else. Something else. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the, on the building between May and Kids Street. I have some intervened there. Thank you. Again. Again. Bye. Bye. Okay. Thank you, guys. Éxito, Miguel. Yeah. That was very good. César, ya apareció por quien llorabas. César, ya apareció por quien llorabas. Okay, my goodness. Que baile. Listen up. We're gonna do the following right now. I'm gonna send you a video. Y vamos a hacer lo siguiente ahorita. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Esta se va para esa for y ya les voy a dar las indicaciones. Mientras tanto, vamos a abrir ese video que les acabo de compartir de cómo la vamos a llenar. Okay. Si todos ingresan ahí al meeting chat para ingresar, todos debemos de completar esa encuesta. Okay. Buenas. Ya. No, no, no. No, no, no. Teacher, me tengo que suscribir. Suscríbete, dice. No, es eso, Leo, para que vean el video. Ver las indicaciones. Ah, pues me voy a... Entonces, ¿y dónde está? Ayer lo tenía, pero enlace... Ya se los voy a enviar. Enlace de la encuesta. Es que lo estoy... Envíemelo al chat de WhatsApp, porque voy a estar viendo aquí por la PC las indicaciones y lo voy a estar desarrollando en mi phone. Teacher, ese es el mismo enlace que nos mandaron por WhatsApp. Sí. Sí, ahí está. Ajá. Lo único que vamos haciéndolo por pasos, porque necesito que manden una captura al terminar la encuesta. Necesito que manden una captura con su nombre completo. Entonces, al grupo de WhatsApp. Aquí dice Firneis, la gente, el nombre y apellido. Ahorita ya les muestro cuál es la información que vamos a ingresar. 23 de junio. Y mientras tanto, vamos viendo el video. ¿Ya lo tienen? Yo creo que ya estoy en la encuesta. Ya está en la encuesta. Está bien, está bien. Vaya, miren, este proceso, les voy a leer un poquito, comentarles, este proceso se va a realizar en conjunto. Bueno, en este caso, hoy, ¿verdad? 23 de junio. INSAFOR solo acepta una vez este proceso, así que debemos de tener cuidado con la información que ingresamos. Por eso es que siempre lo hacemos juntos. Al terminar de llenar la encuesta, nosotros necesitamos que también ustedes nos envíen una captura de pantalla que compruebe ese envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp. Tenemos el video que ya les acabo de compartir, que son las indicaciones de lo que ustedes van ingresando. Y ya les voy a compartir otros datos importantes en lo que ven en el video ustedes, ¿ok? Vamos a subir. No se me vayan a perder. No se me vayan a perder. No se me vayan a perder. Bueno, acá en el chat de Zoom, les acabo de compartir los datos del curso. Nosotros iniciamos fecha 29 de mayo y cerramos hoy viernes 23 de junio. Entonces, esos son los datos que vamos a ingresar en la encuesta. Gracias. 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 Gracias, Kateri. ¿Realmente lo envían? ¿Realmente lo envían al correo? ¿Qué? esa misma información o no bueno está en el grupo de whatsapp ahorita se los compartió nuevamente ya está ahí ya está ahí carlos ya lo tengo yo aquí son los mismos pasos que les acabo de compartir el primer paso acá es ingresar el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas solo van copiando y pegando ahorita si ya podemos comenzar a llenar la encuesta si ya pueden llenarlo la orden de inicio es la que está en el chat se la pueden copiar ahí del todo eso pongo 29 del 700 todo eso con gusto pero es que igual no se puede copiar porque está completo el texto yo lo voy digitando aquí voy viendo allá y estoy en yo aquí se lo voy poniendo también ya está ahí en la pantalla ajá 80 ya se tiene que llenar el encuesta sí sí ya vamos de lo que en el chat sería tienen que ingresar a ese formulario ahorita le envío vaya listo teacher ya estuve ya me metí es un formulario es un formulario todos tienen que ingresar a este formulario Mirna qué tal vas la primera pregunta que le tiene que poner allí lo puso la teacher eso lo que está sombreado sombreado sí eso 29 750 guión 80 48 pero con guiones y esa pleca justo como está ahí thank you nombre completo ese es mi nombre ese es mi nombre completo correo 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 Número de celular. Número de celular. Número de celular. Dice el lugar en el que trabaja, cuando me inscribí estaba en un lugar y ahora que estoy en otro, tengo que poner con el lugar que empecé. Sí, tiene que ser el mismo. Gracias. 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 Es una pregunta. ¿Dónde dice nombre de curso? En el nombre de curso está en el chat también. Ya se los comparto. Yo voy por las nueve ya. Se llama inglés principiante módulo uno. Yo se los pongo acá en la pantalla para que ustedes lo vean. Las nueve. Acá está. Proveedor con que se capacitó, tienen que ingresar inglés corporativo. ¿Ese? Inglés corporativo. El nombre del curso es inglés principiante módulo uno. ¿Eso lo dijito? Sí. ¿O lo puede copiar también? Ajá. No, teacher. ¿A dónde usted está mandando todo eso? Yo no lo puedo copiar. En el chat de Zoom. No me sale. No le sale. Digitalo, Carlito. Se lo voy a enviar directamente a usted. Ah, te la jodé, va. Y después tienes que la catering. Ya ves, pues. Concha, aunque sea de la última, pues. La última, concha. Tengo pegado uno. Los últimos serán los primeros. Ya viste. Eso. Me he visto a Carmen. Carmen. Hola, Carmen. Hello. Una niña dijo que iba a estar de oyente. Ya la voy a revisar ahí quién es. Ya lo recibió, Carlos. Ahí está. Verifique. En el chat de Zoom. Sí, por eso estoy en el chat de Zoom y no. Solo puedo ver los enlaces. El último mensaje que me ha llegado es un... Y en el WhatsApp. Valores, los siguientes. Es que la encuesta la tengo ya para llenarla. Lo que no puedo copiar son los datos. Me va a tocar digitar uno por uno. Suficiente, deficiente. Por eso le estaba preguntando que sea el correo o no. Lo mandaban porque ahí sí se puede copiar. Así que no sé si se lo han enviado el correo. No estoy muy segura. Teacher. No. Dígame. Donde dice mencione otros cursos. Mencione qué otros cursos son de su interés. Ah, algo que le gustaría. Suficiente, deficiente. Aceptable. Ahí poner una... Excelente. Ajá, ajá. Ya ves. ¿Qué opina de... ¿Qué opina de... ¿Qué opina del comentario? ¿Qué opina de... Carmen? Hola, Carmen. Recuerden que tienen que enviar una captura de pantalla con su nombre completo para que quede evidencia de que lo completaran Antes de darle a enviar No, ya cuando reciban el mensaje de gracias por completar esta encuesta ya cuando la hayan completado Sí, porque a mi llama aparece como al final en la pregunta 16 luego dice enviar y después solo le toma una captura a la pantalla que le aparece El nombre de la capacitación sería inglés corporativo principiato Nombre de qué? El nombre de la capacitación Nombre del curso Inglés principiante módulo 1 Así como está acá en la pantalla Inglés principiante módulo 1 La 15 que dice que menciona otros cursos son de su interés ¿Cuál es? Bueno, no sé si tienen otro además de inglés Sí, aquí hay programas de marketing Excel También es ¿Qué más? Bueno, esos son los que algunos que conozco De Bitcoin me parece Ajá Me parece que se lanzó uno de Bitcoin O de O de Sí, con carencia Ustedes pueden agregar otros Que mencione que otros cursos son más intereses Que otro curso le interesa Ok, muchas gracias Dígame Sí, Francisca Pues Yolanda Yolanda No sé si era Yolanda Sí, no soy yo Yolanda Dígame La fecha de inicio ¿Qué fecha le ponemos? 29 de mayo Fecha de inicio Ahorita se los muestro a continuación 29 de mayo De 2023 Gracias Lo envío ya, Tícher Ya lo Le puse ya Tiene 10 Ok Chivo ¿Le envío? Sí, de le enviar Tícher, una consulta Y le pongo captura Ah, ahí está Ya está Thank you Me dijo, gracias Esa la envío a usted Al grupo Al grupo Con su nombre completo Sí, con su nombre completo Fecha de inicio Fue 29 de El grupo de De WhatsApp Mi nombre completo 29 de mayo Sí, al grupo de WhatsApp Al grupo de WhatsApp Ah, ya Su nombre completo Junto con la imagen Sí Ok, acá Ustedes eligen 29 de mayo Fecha de finalización La fecha de este día Ahí no hay problema Así les tiene que quedar Yes, ya le envié Yes, en inglés Yes Tícher Dígame, mira Fíjese que La empresa Para la que yo trabajo Es de Coffee Pero la que está haciendo Los trámites Para el curso de inglés Es Quality Grains Entonces no sé Cuál de los dos Poner ahí Tiene que ser Bajo la que usted Se inscribió La que La que ha hecho El proceso Dígame Correcto Tiene que ser La que lleve La razón social Ah, ok Tiene que ser La de Quality Grains Ok, gracias Hola Tícher Hola Lizeth Dígame Tiene ningún problema Con la conexión No me podía conectar Y No sé Soy algo perdida Solo tengo entendido Que vamos a hacer Una encuesta Pero al inicio Le pide como Un código Y no sé Cuál es el código Ah, vaya No se preocupe Ahorita se lo muestro ¿Ya ingresó A la enlace? Sí, sí, sí Ah, vaya Es este, mire Este Este 29 750 80 48 0081 2023 Pero tiene que ser Justo como usted Con los guiones Y con la pleca Ah, ok Tícher Gracias Vamos a ver ¿Cuántos le enviaron ya? Leticia Póngale el nombre Póngale el nombre Eso le iba a decir Tícher Que ahí hay unos Unos compañeros Que solo los Vieron los primeros Y no Esperaron la indicación Que tiene que llevar el nombre Y tienen que buscarle el nombre Ahí es Si nos ayudan Quienes lo enviaron Al inicio Ubiquen su nombre Completo Ajá Ahí le ubican el nombre Ok Josué Josué También Ubíquenle el nombre Josué Pero sí Josué ¿A dónde le colocó el nombre? Si yo llené El formulario completo No Es que se solicita Que se envíe En el grupo de WhatsApp También Junto con la imagen Eso es Pues Cuestión de que Me gusta Siempre verificar Ahora que usted envió El formulario En la imagen Allá abajo Dice Añadir comentario Así como lo han hecho Se le escribe el nombre Y ya se le da a enviar Y ya aparece Así como lo han enviado Los demás compañeros Solo agregué O sea que Al terminar la encuesta Solo se le da a enviar Y se le toma captura Para enviárselo Ajá Se le toma una captura En la captura En la captura Perdón Ajá Hola Teacher Hola Usted ya envió la captura Josué No bien No Yo pienso que no Sí Ya está ahí Ok Veamos Ahí ¿Quién más? César ¿Cómo vamos a decir? Permítelo Le quería preguntar algo Pero Perdón Ok Este ¿Otros cursos Que son intereses? Ah sí Otros cursos Que les interese a ustedes Puede ser De Entre la especialidad Ok Ok De diseño Hay cursos de ofimática Correcto Ofimática Algo en particular Que les interese Atención al cliente Ajá Ok Yo sé Podría ser algo bueno Sería Big Data Big Data Una pregunta Perdón Ahí donde dice De En qué Corporación Recibimos El curso El proveedor Inglés corporativo Ah Pero no me sale Vale Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tiene que ir Desplazándose Ahí con la barrita Aquí sale Inglés Corporate International Así sale Dale Ok Ya les digo De quiénes tengo Ya Ok Catherine Ronald Francisca Eunice Miguel Data ¿Qué dijo Teacher? Excuse me Dígame Data ¿Qué dijo La anterior ¿Qué dijo? Sí Puede ser Big Data Big Data Big Data Big Data ¿Qué Big Data Teacher? Big Data Digamos que son procesos donde se va analizando información para sacar este que analizar patrones de patrones de comportamientos de alguna información Entonces son grandes cantidades de información que se analizan en medio de Excelente Ya entendí Gracias Thank you De ingenieros Big Data Y esos trabajos son bien pagados Big Data Sí Vamos a ir a buscar Pues sí Yo he sacado con este ya como 10 10 llevo a Dinsafor Sí Antes de entrar a la U Iba y llevaba 7 Me defendí bastante 7 cursos llevaba Súper No cualquiera me llevaba entre las patas allá en la U Son muy buenos Son muy buenos Yo incluso yo teacher Yo voy a ir a dar clases De cuarta categoría De electricidad Voy a preparar mis clases Yo voy a hacer Ajá Vamos a ser colega Excelente Yeah That's great Sí Eso está bien O sea Incluso saben ustedes que se pueden hasta acreditar como Que Facilitadores de manejo Pero Es de buscar ahí las categorías que tienen Saffor Para acreditarse Si usted tiene alguna especialidad Usted va y Ahí pues Ellos le indican en que se puede especializar Incluso creo que están en línea Está en línea la información Pero sí Gracias Muy amable Pero eso está muy bueno Miguel Lo felicito Ok Creo que ya Sí teacher Es que Eso me abrió Ese curso me abrió las puertas Para ir a la universidad Y Quiero que otros Lo Lo sigan Va Capacitar a Personas Y que vayan a la universidad Para que sea Mucho más profesional Correcto Sí La verdad es que ayuda La formación técnica Ayuda bastante Ok Bien Continuamos entonces Creo que sí Ya estamos con todos Vamos Cisar Bueno Ok Cisar Hay cualquier pregunta Déjamela saber Catering Ayúdame la Cisar Ok ¿En qué me estás dando rato Con este donado? Ok Kate Hi Ayúdame 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 Cisar Ok Vamos a continuar Dispíralo Vamos a continuar Listo Todavía no he podido Escuchar ahí El mensaje Pero pronto Lo voy a escuchar Ok Veamos We're going to practice The following conversation And we were practicing With you Miguel And let's see How about you Miguel And Carmen Carmen Are you here Carmen Ah ok She's a listen Está de llanto Está de llanto Ewenisa Hello Ewenisa Hello Ewenisa Would you like to practice With Miguel Hello teacher Ready I'm ready teacher Ok So start Please start the conversation Again Finish teacher Thank you Cisar A girl Told me To go to That Building On May Street Ok I know I know it I know it It's down the street On the left side Thanks I have to ask you Something 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 Else 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 Something else Is there Are Training Center There Are A lot Of Training Centers On the Building Street Main And King Street I have Some Interview That Thank You There There Sorry There Thank You Again Bye Bye Ok Thank You Guys We repeat The dialogue Hello Can you Help me Where is The Melbourne Building I don't Live here Don't worry There are Four buildings Which one Do you Need A girl Told me To go To the Building On Main Street I know It It's Down The Street On The Left Side Thanks I have To Ask You Something Else I have To Ask You Something Else Is There A Training Center There Are A lot Of Training Centers On The Building Between Main And King Street I have Some Interviews There Thank You Again Bye Bye Let's See I want To Listen To Catherine Catherine Please Can You Can You Read Tanya's Part Kate Catherine Hello Okay 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 Yes Hello Can You Help Where Is The Melbourne Building I Don't Live Here Don't Worry There Are Four Buildings Which One Do You Need Which One Do You Need Which One Do You Need A Girl Told Me To Go To The Building On Main Street I Know It I Know It It's Down The Street On The Left Side Thanks I Have To Ask You Something Else Is There A Training Center There Are A Lot Of Training Centers On The Building Between Main And King Street Okay Between Between Swim Better Okay Thank you Katie Let's See Katie And How About You My Friend Josué Okay Okay Hello Can you Help Me Where Is The Melbourne Building I Don't Know Is Melbourne Melbourne Building Melbourne Okay Comienza De Nuevo Que Tenia Con Los Habit Infano Sorry Teacher Okay Hello Can You Help Me Where Is The Melbourne Melbourne Sorry Hello Can You Help Me Where Is The Melbourne Building I Don't Live Here Don't Don't Worry There Are For Building With Home One Do You There A Girl Told Me To Go To The Building On Main Street I Know It It Is Down 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 Street Street On The Leeds Side Thanks I Have To Ask You Something Else Is There A Training Center They Are They Are A Loved And Tri-Day Center And Building Between May And King Street I Have Some Interviews There Thank You Again Bye Bye Okay Thank You Guys Let's See Lisette Are You Ready To Practice Lisette With Manuel Hello Yes Teacher Yes Okay Perfect Manuel Can You Start Please Manuel Activate Your Microphone Manuel Let Me See Oh He Suddenly Disappeared Okay Let Me See Myrna Please Myrna Go Ahead Myrna Hello Okay Can You Help Me Where Is The Mail Myrna Building I Don't Don't Leave I Don't Leave Here 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 And Don't Worry There There Are Four Building Which One Do You Need Uh You To Tell Me To Go To Go 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 Now It Is Done The Street On The Left Side Thanks I Have To Ask Your Something 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 Else 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 Is There A Training Center There Are A Lot Of Training Center Of The Building Between May And King Street I Have Some Interviews There Thank You Bye Bye Okay Interviews Interviews I Have Some Interviews There Thank You Again Bye Bye Okay Let's See Well We will continue I don't know if we have some more volunteers Some volunteers Yo Una Victima No Yo Ya Lo hice Pero Puedo colaborar Okay Okay Miguel Okay Leticia Yay Yay Leticia Leticia Marina Okay I am Will Hello Can you help me What is the Melbourne Building Okay Okay Don't worry Okay Sorry Leticia Okay Okay Catherine No No Pero Que Confirmen No 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 Naomi Well Naomi Probably Naomi You here Hello Hello She's Okay Naomi Okay Naomi And Catherine Okay I am Will Hello Can you help me Where is the Melbourne Building I don't live here 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 Sorry Here 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 I don't live here Continue Naomi Don't worry Don't worry There are four buildings Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street I know it I know it It's down the street on the left side Thanks I have to ask you something else Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings between Main and King Street I have some interviews there Thank you again Bye Bye Again 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 Ando la lengua trabada Sorry Again 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 Mucha comida Okay Let's see Read the conversation again to answer the questions How many Melbourne buildings are there? Quantos Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings are there? Four buildings Four buildings? There are four buildings? Okay Perfect There are four buildings Where is the building where Will wants to go located? What is the building where Will wants to go? Wants to be located, I will see Where is the building where Will wants to be located? On Main Street Ajá On Main Street Okay On Main Street How many training centers are there? There are a lot of 거의 training centers There are a lot of a lot of training centers Okay And where are they? The Location? Yenestrain 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 ¿Cuáles son los centros en el centro de la construcción entre Main y King Street? Ok, mira esto, entre Main y King Street. Sí, entre Main y King Street, ok, so you may copy that, if you see your manual, ok, so you can copy that, yes, I hope so. Esperamos así, ok. No, no. Yo lo voy llenando, teacher. So, we finish with this, ok, eso lo hicimos el día ayer, hicimos la actividad, and now we continue with a new, oh, look at this. Ok, so I have some more activities for you. Ok, so as I mentioned, you were supposed to work on some more activities in order to talk about locations, and this is important, right. So, I'm going to show you some more examples. Remember that, well, it's really important to know how to use these prepositions. Look at the following map, we have a library, we have some shops and some buildings, we have a library, we have a bank, a police station, store, a post office, school, a drugstore, a movie theater. Ok, so you can see the map, a movie theater, a restaurant, a hospital, a train station, and a church. And what are the streets that we have? We have Main Street and Central Avenue and First Street. Ok, so we have two streets, ok, so we have two streets and Central Avenue and Second Street. Oh, we have three streets and one avenue. Ok, so now, look at the following exercise. I'm going to send you the link if you want to do that with me. Les envía el enlace, si ustedes quieren hacerlo, también lo van haciendo de una vez. Ok, so there you have it. Look at this. The police station is between the bank and the store. Is that true or is that false? Is it true or false? The police station is between the bank and the store. True or false? Hello. Hello. Hello, guys. Estoy analizando. Ya casi se incendia aquí la casa porque estoy pensando. True. 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 It's between bank and the store. A-ha. So we have a bank and a store. Okay, so it's here. So that's true. Okay. Yes. Okay, so how about the next one? Let's see, the next one is, the train station is on Central Avenue. Is that true or false? False. False. True. train station train station train station is central is on central avenue true okay true true of course true 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 okay perfect so i'm gonna choose that one how about let me see the next one uh catherine can you read number three the bank is the bank is next to the first office okay so is that true or false the answer is is next to next to next to is that true or false false true 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 uh-huh the bank is next to the post office all is the station all right so that's false i am ready i am ready the police station is next to the bank can you read the sentence the library 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 that library is library the hospital no it's false okay the library is in front of the hospital let's see library 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 okay library is that in front of the hospital no all right no way okay no way okay um let's see carlos can you read number one the drugstore the drugstore is between or among the post office and the movie theater okay between 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 okay is that true or false is that true or false yes the drugstore is the drugstore is between the post office and the movie theater so let's see let's identify the drugstore ok so this is the drugstore okay is the drugstore between the post office and the movie theater yes the drugstore is between 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 no is false oh yes but why do you say enter where is the drugstore where is the drugstore I was looking at the library I know she is she needs to do it okay okay the among también significa entre pero entre una categoría de algo por ejemplo una categoría de estudiantes I'm among students I'm among teachers soy entre estudiantes soy entre profesores entonces para referirnos a categoría in between no, no requiere que algo esté en medio de dos cosas y ahí termina among dentro de una categoría okay the school is in front of or next to the restaurant the school is in front of the restaurant or next to the restaurant the school the school is next to the restaurant okay perfect school is next to the restaurant nice number three let's see Cesar oh excuse me ok number 3 number 3 the crunch is in the front of the hospital in the front church 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 in the front ok tenemos dos opciones is on or is in front of the hospital in the front of the hospital ok the church is in front of the hospital are you sure is that true or false the church is in front of the hospital in front true or false no no so you think it's on the hospital al lado in front in front of the hospital yes you're right yes in front of in front of that's the answer yes how about the next one look at this we have the next one Mirna ok stop Mirna hello Mirna you sure pero es cuál es la respuesta on or in front of in front of ok no pueden decir que está correcta no podemos decir que la iglesia está correcta o sea que sí está correcta sí está correcta no pues sí porque está enfrente porque si fuera al lado no hay nada de mi lado no eso lo está en frente ok ok listen cómo se ocupa on cómo se ocupa on con on con nombres de calles o avenidas ok o para indicar al lado izquierdo on your left or on your right ok pero no puedo decir on the hospital a menos que estoy hablando de una superficie hay lógica ok nice number four Mirna please help us Mirna stop eating cereal estoy comiendo provecho que me va a pegar provecho ok post office is behind behind under the school ok where is the post office post office hello guys where is the post office behind the school what the post office behind the school no 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 ajá what do you say hey no vi las respuestas ok teacher puede dejar un ratito eso quiero ver the post office is under behind 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 Beijing 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 please Beijing behind 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 post office is behind behind yes es detrás de la escuela yeah yes are you sure yes yes I am sure no me hagas dudar por favor no me hagas dudar por favor no me hagas dudar no me hagas dudar and the police station se me perdió la cadenita the police station is among or on Main Street number five the police station is on Main Street Main Street en Main Street Ok Police Station No, no, no No, no, no ¿Cómo lo? Porque Among Us Yes, yes O sea, lo dije, pero vos me copiaste Es que era para No, cambiaron de respuesta Es que No estaba pensando Cambiaron de clave Among Us Among Us Among Us Hello Hay que jugar Hay que jugar Mañana vamos a jugar I always think about it Ok Let me see Somewhere Well, there is one That I want to share with you So how to give directions Look at this Vamos a ver las direcciones Como darles Find the correct direction To get to different locations Use the expressions Turn left Turn right And go straight Where is the cinema Where is the cinema My cinema Where is the cinema Go Go Adelante Como se dice Ya se les olvidó Go Go Yes Espérame que se me fue la palabra Por el viento Ahí las tiene Miren Miren Look at the red Chart Turn left Turn right Go straight Go To The What Okay So look at this Read the instruction Again Read the instruction Again Find the correct direction To get to different locations Use the expressions Turn left Turn right And go straight Okay Veamos aquí Picture number one Go 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 to the cinema No No Go straight Go Straight Turn left Turn 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 left Then Luego Then Turn Turn Right 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 You got the cinema Okay So look at this You go straight You go straight Then You turn left And Then you turn Right Yes Yeah Yeah Okay So where is the museum Okay Thank you Finish Finish Where is the museum Where is the museum Number one Go Go straight 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 Turn right Turn right Turn right Let's listen to Manuel Manuel Turn Then turn Turn left Manuel Left Then turn Turn right Okay I see You need to focus You need to focus So you need to focus Go straight Turn right Turn right Turn right You got the museum Okay You got to see You got it Right Right Where is the library A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Aparte equivoco La catherine Okay So where is the library Where is the library Library Go straight Go straight Go straight Turn No Turn Left 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 Yes There Go I can't start Go straight Okay So you got Go to the library You got the library Sorry teacher Pongala de nuevo Ay Quiero tomar Sí porfa Igual yo No le pude tomar Las dos primero Sí Sorry Yes Ahí están las dos Las dos Ready Yeah Thank you Ready Okay So look at this So now We need to use We're going to help Julio And Catalina They like to visit The city But they Are a little bit Lost So You're going to Help Julio And Catalina Answering the questions Below So remember To use The phrases Started Before So what are the phrases Go straight Or right Easy Uh-huh Okay So how do I get To the lighthouse You are here Están aquí So how do I get To the lighthouse Turn Yes No How do I get To the lighthouse Start So you start From that point How do I get To the lighthouse Let go Let go Turn Turn Right You sure Left Left Go 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 straight Go straight Go straight Okay How do I get To the hotel How do I get To the hotel Right So analyze Analyze The positions Analyze That Analyze You need To get To the hotel Okay You need To get To the hotel Okay Left Left Okay And then Go right Go right Go right Go straight Go straight Okay So go straight The bridge Okay How do I get To the beach How do I get To the beach How do I get To the beach Hablando sola Estaba yo Diciendo las respuestas No me había fijado Que estaba en mi Dice No 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 Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Vuelve Catherine Vuelve Catherine Catherine Okay Hablando sola Yo dije ¿Por qué no me escuchará La teacher Me está ignorando Ok Más que ya Llené la encuesta How do I get To the beach A ver How do I get To the beach ¿Cómo llegó La playa How do I get To the beach Turn Left Left Right Left Turn Turn left Ok Go straight Go straight Go straight Go straight Go straight Ok Turn Right Are you sure Seguro Yeah Let's check Your work Y si me equivoco Ok Me equivoco No You got nine Oh Hay una que No equivocamos Ah Left Yo dije Que era left Y nadie me creyó Porque me hicieron dudarme Bebe No That's okay No lo había dicho No That's okay Vamos a ver Compruebenme Que entonces Que está Mal ahí Se puede decir De dos Right No Right Right Oh está bien Ah pues la página Es la que está mal No Ya no Ok Look at this So we have One more task Ok Vamos a poner Un listening Ok Look at this Instructions Look carefully At the following map Go over the names Of the street And the places Around Vamos a ver Los nombres De las calles Y los lugares Que hay Ok So let's Look at the map Look at this We have First street Second street Third street And fourth street You are here Estas están acá So can you Read the buildings Catherine Read the buildings Ok Shops Houses Bus Stop Babershop Barber Barber Ah sorry Barber Barbershop Shops Ok Apartments Bus Stop Ok That's a coffee shop And a bus stop Ok A coffee shop Coffee shop Ok Uh yes Please Park Restaurant Park Restaurant Bank Hotel Post Office Hotel 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 Ok Supermarket Solway Station Parking Latch Bus Stop Department Star Star Sorry Hotel What Mobile Hotel 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 I don't know Hotel 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 Okay, let's go back. Let me check that again. It's here. Okay. Hotel. You were here. Okay. Movie. No, movie. Hotel. And movie? What is the pronunciation? Theater. Okay. Park and bus stop. And second national bank, first national bank, library, subway station, hospital, bus stop. Bus stop. Movie theater, library, bus stop. Movie theater, bus stop. And laundromat. This is a bus stop. Bus. Bus stop. Bus stop. Bus stop. And there are a lot of streets. Hay bastantes guys. Look at this. We have a maple street, oak street, birch, elm, ivy, crescent street, and pine street. Okay. And Cedar Street. Cesar Street. Okay. Let's see. Just kidding. Cesar. So now look at this. I'm getting started to the department store. Instruction. Look at the map and listen how to get to the department store. Then you're gonna select if this is true or false. Okay. Look at the first statement. The department store is on the corner of Ivy Crescent Street and Second Street. True or false? So you select. Okay. Ustedes eligen. Voy a enviar el enlace porque quien lo quiera ir haciendo. Ahí está. The second one. To get there. Para llegar ahí. First, walk one block along fourth street and turn left on el street. Number three. Number three. Then turn right on the third street. Four. Turn left on Ivy Crescent and walk one block. Five. Turn right on second street. True or false? Entonces ustedes van a escuchar las indicaciones. Ustedes van a escuchar las indicaciones de cómo. Okay. Cómo llegar al department store. Okay. Listen how to get to the department store. Y van a comprobarlo con estas preguntas que están acá. Si es cierto, si es falso. Para comprobar las indicaciones que tienen. So now you have to listen. Okay. Questions? No. No questions. Okay. Let's see. ¿Tienen la foto del mapa? No. Okay. So you're going to need it. Okay. ¿La van a necesitar? Vamos a ver. ¿Ahí? ¿Se ve ahí? Ya. Yo lo miro así. Ya. Perfect. I'm going to play the audio. The part... No sé, pero no escuché nada, teacher. Okay. No escuché nada. Teacher, el audio no está funcionando. Sí. Entonces se había puesto en mute, vamos a ver. The corner of Ivy Crescent Street and 2nd Street. To get there, walk one block along 4th Street and turn left on Birch. Turn right on 3rd Street and keep walking. Turn left on Ivy Crescent and walk one block. Turn right on 2nd Street. The department store is on your right. Okay. Okay. Do you want to listen to that again? Okay. ¿Escuchamos de nuevo? Yes. Yes, please. ¿Tienes que seguir las indicaciones? Tienes que seguir las indicaciones. Yes, please. Yes, please. The department store is on the corner of Ivy Crescent Street and 2nd Street. To get there, walk one block along 4th Street and turn left on Birch. Turn right on 3rd Street and keep walking. Turn left on Ivy Crescent and walk one block. Turn right on 2nd Street. The department store is on your right. Okay. Okay. So you want to listen to that again? Okay. 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 One more, one more. The department store is on the corner of Ivy Crescent Street and 2nd Street. To get there, walk one block along 4th Street and turn left on Birch. Turn right on 3rd Street and keep walking. Turn left on Ivy Crescent and walk one block. Turn right on 2nd Street. Turn right on your right. Turn right on your right. Turn right on your right. How was it? Turn right on my right? Yes. Okay. So now let's see. Choose if this is true or false. The department store is on the corner of Ivy Crescent Street and 2nd Street. True or false? Yes. Here is the department store. It's on the corner of Ivy Crescent and 2nd Street ¿Cuál es la Ivy Crescent? Veamos el mapa de arriba Ivy Crescent Ok Yes, through 2nd Street So that's through the church True Number 2 To get there, first walk one block along 4th Street and turn left on Elm Street Is that true or false? It's false False What do you think? Para llegar ahí, primero camina una cuadra Sobre la cuarta calle No veo la imagen Dele son a la imagen Es falso Excelente Excelente Falso Porque no gira en el Si gira a la derecha no a la izquierda Entonces es falso Yes Okay, first walk one block along 4th Street and then turn left on Elm Street True or false? Okay, the last one False False Okay Then turn right on 3rd Street Is that true or false? Luego gira a la derecha en la tercera calle False First street True False Is that true or false? One block alone Is that true or false? True True Last Okay, gira a la izquierda and Ivy Crescent This is Ivy Crescent Esta es la calle And walk one block y camina en la cuadra Es false Yes True Okay, vamos a ver True True or false? Ahí tenemos varios que están diciendo que es Es false False ¿Por qué no cruza a la izquierda? ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Left es izquierda ¿Quién dice que es true? True 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 Ok, true Y los demás ¿Qué piensan? True o false? Yo había dicho true Pero no sé si está buena Catherine Catherine Si está mala Espérame un cojorrón por favor False False Ah, buena de hecho Francisca says It's false Miguel Manuel Carlos Miguel How do you think True 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 What do you think What do you think True Manuel What do you think Manuel What do you think True Okay Ni modo Si nos equivocamos Miguel Voy a confiar Conmigo La parranda Okay Don't write Turn right Y miren la última indicación Turn right On second street Is that true Or false Turn right Second street Ajá On second street True 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 or false True It's true It's true 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 Let me see Are you ready To check the answers Segunda Bueno Vamos a check Okay Okay so Before doing that We're going to check This vocabulary Look at the different ways To ask for And give directions Miren como pedir Y dar direcciones For example Asking for directions Could be in the following way Could you tell me How to get to What is decirme Como llegar a Como llegar a How to get to the mall How to get to the supermarket How to get to the Bank Could you tell me How to get to To the hotel To the House Catherine So could you tell me How to get to Catherine's house No 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 Me perdo Okay Me perdo Me va a ser Despierto Pégale Voce Ok How about The next How do I find Pay attention How do I find Como encuentro How do I find Let's see How do I find Super select How do I find A bakery Coffee cup Pizza hut How do I find Pizza hut Es un formato De pedirle A dirección Excuse me How do I get To Excuse me How do I get To Y ahí Ustedes Viggan El lugar Which is the best Route To Which is the best Route 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 La mejor Ruta ¿Cuál es la mejor Ruta Which Best Route Ok Y ahora ¿Cómo damos Las indicaciones? Justo como Lo hemos estado Haciendo ejercicios Anteriores Go straight Go alone Go alone Go right Camina Al lado O punto de O a lo largo de On your right On your left Turn right Turn left Hablábamos Hablábamos de Este Que también Podemos decir Make a right Make a left ¿Sí? Recuerda It's on the first floor Ok Y ya luego Para especificar Está en el primer piso Está en el segundo piso Está a la izquierda Está a la parte It's next to It's between It's behind Ok And we have some instructions Across the street Cosa la calle It's on your right It's on your left It's on the corner of Está en la esquina de It's on the corner of And you mentioned The name Right of the street Está mencionando Nombre Ok It's on the corner of It's next to It's across from It's in front of Go over Go over Go past Ok Nice So that's all I think That we have Ok So now You have a quiz Where is the band Click on the icon To listen and follow The direction And where are you A or B Ok So let me see So you have to tell me If you're A or B Ok So I'm going to play A listening Voy a poner un audio Ustedes tienen que seguir Las indicaciones En el mapa ¿A dónde están ubicadas? Punto A o B Ok Ready? Ready I'm ready Ascenso Ascenso Ok So here we go One Two Three Excuse me Do you know where The first national bank is? The bank is on second Between pine and cedar How do I get there? It's really near from here Walk one block Along fourth street And turn left on bridge Turn right on third street And keep walking Turn left on pine street And walk one block Turn right on second street The bank is on the right Thank you very much Thank you very much You're welcome Ok So I'm going to play Once more Excuse me Do you know where The first national bank is? The bank is on second Between pine and cedar How do I get there? It's really near from here Walk one block Along fourth street And turn left on bridge Turn right on third street And keep walking Turn left on pine street And walk one block Turn right on second street The bank is on the right Thank you very much You're welcome Ok Do you want to listen to that again? ¿Lo quieres escuchar de nuevo? Yes One more Yes Excuse me Do you Ok So here we go Recuerden Están acá abajo Excuse me Do you know where The first national bank is? The bank is on second Between pine and cedar How do I get there? It's really near from here Walk one block Along fourth street And turn left on bridge Turn right on third street And keep walking Turn left on pine street And walk one block Turn right on second street The bank is on the right Thank you very much You're welcome Ok So where are you? A or B? Where is the bank? I think that's the bank I think A A Ok Michael? Manuel? A B Manuel? B Ok B B Ok Cesar? A or B? B B Mirna? A or B? What happened with Carlos? Where is Carlos? And where is the rest? Ok I don't know B B B B Never Never know Never know Catherine I don't know 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 I'm just kidding How about Francisca What do you think? A or B? A A Ok Ok Lo vamos a poner de nuevo Para que lo escuchen bien Excuse me Do you know where the first national bank is? The bank is on second between pine and cedar How do I get there? It's really near from here Walk one block along fourth street And turn left on bridge Turn right on third street And keep walking Turn left on pine street And walk one block Turn right on second street The bank is on the right Thank you very much You're welcome Ok ¿Dónde está? A or B Ella dice que el banco está a la derecha O sea que el banco número B Bank It's B Si ¿Lo quieren escuchar de nuevo? Catherine Yes Catherine Hello Catherine Yes Please Yes Ya se durmió Ya se durmió La Catherine Si te ni No Ay No 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 Ok Let's see Yeah It's actually B Ok So they said Go Is the letter Is the letter It's Uh-huh It's on the right It's on the right Está a la derecha Left Left Right Left Right Left ¿Cuál es la derecha? Mire que yo soy No sé que soy Usted que no sé No sé si Right No sé cuál es la derecha Teacher 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 Revisemos esa Teacher Revisemos el progreso De Catherine Porque sacó 100 Y ahí No puede diferenciar La izquierda De la derecha Que eso Ok That was actually B Es el último día Carlos Total Tiene 10 ya Death Friend Hombre Catherine Tiene 10 Desde que empezó El curso Ok Vale Le voy a poner La indicación Le voy a poner Una pausa Ok Listen Excuse me Do you know Where the first national bank is? The bank is on second Between pine and cita How do I get there? It's really near from here Walk one block Along 4th street Ok ¿Cuántas cuadras Va a caminar Sobre la 4th street? Una cuadra Una cuadra One block Turn left on the bridge ¿Dónde va a girar? En Right Straight ¿A qué lado va a girar? Left A la derecha Teacher Right ¿Sobre qué calle? Sobre la tercera Bridge Birch Ajá Estábamos A la segunda Birch Birch Ok Ponemos nuevamente Listen Excuse me Do you know Where the first national bank is? The bank is on second Between pine and cedar How do I get there? It's really near from here Walk one block Along 4th street And turn left On birch Ok Turn left On birch Ok Turn right On 3rd street Ok And debo a girar En la 3rd street ¿Qué es la derecha? A la derecha Derecha On 3rd street And keep walking Keep walking Turn left Mantente caminando Keep walking On pine street And walk Ok Y luego Cuando llegan a pine street Gira a qué lado? Pine street Turn left Turn left On pine street Ok Turn left On pine street One block Turn right On 2nd street Ok Mery Aguiste la 2nd street Turn left On pine street Turn right On 2nd street On 2nd street The bank is on the right The bank is On the right The bank is On the right Ok Ok That's B Yes B Ok Nice Listen So we have to Write the numbers Of these Activities So write the numbers Next to The indications To express The correct Order So now It's going to be On your own Ok Ok So look at this You have to check How to get to Let me see Ok So we need to Get to Ok So I think That we are here Ok Estamos acá So we need to Get to the Cinema Ok And now Tell me What are the Instructions ¿Cuáles serían Las indicaciones? Turn left Turn left You sure? ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? ¿A dónde íbamos? Teacher Teacher You're going to Discuss that Take a picture Lo puedo decir No 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 They need to Think Uh-huh Take a picture Yes I take a picture Ok I took Took a picture Took a picture Ah So now Take a picture Of the instructions Ok Tears go up Make Market Street To Second Avenue Ok Do you take a picture Hey Ok ¿Le puedo dar foto a esta? Yes Yes I do Perfect So you're going to work With a classmate And you're going to discuss That Ok Let me see Ojalá nunca Tengas que dar Una dirección Porque no me gusta De las direcciones Me pierdo Y hasta los nombres Hasta los nombres De los edificios Cerca Se le olvidan Las calles Todos Todos los días Camina por ahí You have to Try to Rearrange That Tienen que organizar Eso Ahí ¿Cómo van a dar Esta indicación? How to get To the cinema Ok Ok So join the breakout rooms And you're going to have Some minutes Ok Just a few minutes Three minutes Tres minutos Vamos a ver Tres minutos So you have to be fast Join the breakout rooms Pónense ahí en la sala Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Gracias. 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 Aquí, no le vamos a decir a los demás. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos las indicaciones que están acá. Aquí me dice, turn left, go straight for three blocks, ve derecho por tres cuadras. First, go up the Market Street. Primero, sube sobre la calle Market to the Second Avenue, a la Segunda Avenida. The cinema is opposite the French restaurant. Go past the hospital. Pasa al hospital. Turn right at the traffic lights. Gira a la derecha en el semáforo. Ahora, veamos, ¿cuál sería la primera indicación? Queremos llegar al cine. Queremos llegar al cine. Acá estoy. Entonces, ustedes están aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Girar a la izquierda. A la izquierda. Pero acá va subiendo, ¿vean? Va subiendo. No. Primero, ¿qué vamos a hacer? Sería. Go train the three blocks. Three blocks. No. Pero acá la primera, miren, un bloque hay nada más. Vamos por pasos. Vamos por pasos. Todas estas indicaciones son las que van a ir ubicando. ¿Cuál de esas quedaría mejor? Fresh. Espera. Go. Fears. Fears. Go out the market street to the second avenue. Ah, muy bien. Entonces, identificamos. Primero, sube sobre la market street. ¿A dónde va a subir? A la segunda avenida. A la segunda avenida. Ok. Entonces, sería nuestra primera indicación. So, that's number one. Ok. Ahora, la segunda indicación. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a la segunda avenida? ¿Qué voy a hacer? Miren. ¿Cuántos bloques hay aquí? Three. Entonces, ahora tengo que aguantar tres cuadras. Go straight for three blocks. Go straight for three blocks. La segunda. Y luego, cuando llegue el semáforo, ¿qué voy a hacer? A dolar. Turn right. Ok. Turn right. No hay bajo. Where is the traffic? Right. Traffic light. Ok. Then, ok. Turn right. And the traffic light. Ok. Y ahora, después de que gire a la derecha, en el semáforo. Miren, aquí está el semáforo. ¿Qué voy a hacer? Voy a avanzar. Two blocks. Bueno. Pero, ¿qué es lo que voy a pasar? Voy a pasar el hospital. Entonces. The cinema opposite. Go past the hospital. Ajá. Go past. Go past the hospital. 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 Entonces, acá, miren, giramos a la derecha y vamos a pasar el hospital. 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 La cuarta. Exacto. Ahora, busquemos la quinta. La quinta sería. Está enfrente del restaurante francés. Del cinema. Vamos a ver. El cine está enfrente del restaurante francés. Ok. French restaurant. En la quinta. Después de la sexta, el tour left. Tour left. Ok. Uh-huh. Tour left. Vamos a checarla. Ya. Está malo. Solo la primera está buena. Ok. Entonces, revisámosla nuevamente. La primera es de, está bien. Va, entonces, creo que una es la que nos está ocasionando este. Porque por una, puede ser esta, la que dijo. Vamos. Go straight for three blocks. No. No, no puede ser. Porque acá solo sube. Está bien. Eso está bien. La segunda es la que tenemos que identificar. Ah, ok. Acá. Acá es donde no hicimos el giro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acá. Ah, el tour left. Apay tiene que ser el tour left. Ok, ahora hay que correr esto. Sería la segunda. Sería la segunda. Esta es la tercera. Después de la tercera. Ok, tercera. Después de la tercera era la copas de Óspira. Ah, no. True, true, true. La cuarta. Ajá. Después de la quinta, la copas de Óspira. Y después de Cinema is the opposite, the Fridge Restaurant. Vamos a ver. Otra vez no hay problema. Vamos a ver. Sí. Adriana sigue dando problema. Entro a ver. Ay, que le puso tres. Tres. Sí. Ah, segunda. Esa es la segunda, T-shirt. Segunda. ¿Va hoy, sí? ¿Alguien? Sí. Una. Hola, no tenía ahí. Ok, bien. Ok. Vaya, vamos a regresar. Creo que ya fue suficiente tiempo para los demás. Acabando. Aquí solo quiero tomar la foto. Vaya, tomar la foto. Toma la foto. Ay. Acá, acá. Toma la foto. Ya. Finish. Ok. Ok. Bye. Bye-bye. Ok. ¡Gracias! ¿Cómo llegué al cine? ¿Cómo llegué al cine? ¿Cómo llegué al cine? ¿Cómo llegué al cine? Activar sus micrófonos. ¿Dónde están Catherine y el resto? No han regresado los demás, todavía están debatiendo. ¡No! ¡The vacation! ¡Oh! ¡The party! ¡The party! Ah, sí, sí, ya vi que están todavía allá. Aquí estamos, teacher. Es que está bonito, teacher. Me encanta esta clase, pero me confunde un poco. La tengo que repasar. A Carlos le voy a pedir. Aprendanse las preposiciones. Ajá, y aprendanse las indicaciones. Te voy a recomendar una canción. Te voy a recomendar una canción ahí para que la escuchen. ¡Left! ¡Right! ¡Left! 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 ¡Right! ¡Música country! ¡Sí! ¡Música country! ¡Esa me encanta! Creo que la ponía a los niños. ¡Front of the leader, leader, leader! ¡Front of the leader! ¿Cuál es la primera indicación? ¡Francista! 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 ¡No me recuerdo! ¡Dos cuartas! ¡Francista! 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 Ponganme la imagen Ponganme la imagen Ponganme la imagen La imagen o la ¿Cómo se burla? La respuesta Ya no se vale copiar Miguel No, no, quiero aprender Ok, bien Vamos a pasar a la asistencia Y veamos ¿Qué más? Quiero ver Cómo voy De puntaje Y va bien bajo Revisemos los teachers Después de la asistencia Ahorita se están Andando en las nubes viendo las ovejas Contándolas Ya llegó a las cien Ya llegó a las cien Y no nos dimos Es que hoy solo 2.002 horas Por mi hija Ah, bueno Te la valemos Por eso Te la amo Porque tiene infección En la piel urinaria Ah, sí, sí Sorry Amanda Saranda Martínez Ok Presente teacher Ahora Michelle González Gámez Ahora Ahora la vieron por acá Hace un rato Creo que eso fue Vamos Oh, no volvió De los grupos Pequeños Déjame ver No, no está Por acá No está Ahora No, pero estuvo llenando la encuesta Pero Ah, por aquí se da la encuesta Está haciendo Yo quiero checar No, no está ¿Está? ¿Está? Rebalzado Llenito, llenito Qué chivo Bienito, llenito Bienito Ok No, she's absent Ok Carlos Luis Guzmán Presente teacher Thank you Carmen Nebelia Aguilar César Augusto Melgar Garay Presente Ya me va a cambiar El apellido Eunice Beatriz Juárez Melara Ok Melara No, no Ok Así está bien Melgar Fernando Danilo Vega No He's absent Ok That's too bad Josué David Pastor Cruz Thank you Josué Karen Geraldine Escobar Pacheco Karen Hello Catherine Noemí Romero Maldonado Here teacher Lizetta Vega How are you? Thanks Fine Manuel Ernesto Rodríguez Ahorita el sueño Tiene Francisca Present teacher Thank you Manuel Marina Leticia Rolín Jiménez Marina Hello Marina Hi Miguel Ángel Rodríguez Gracia Present teacher Thank you Miguel Mirna Lizette Mejía Amaya Presente teacher Thank you Mirna Naomi Eloisa Bonilla García Present Thank you Naomi Ronald Amil Carvira Saravia Yolanda Magdalena Linare Velázquez Francisca Yasmín Sánchez Present teacher Ok Thank you guys So that's all for today Y vamos a ver Estos Ok ¿Cómo hago para darle un abrazo Ahorita mismo teacher? Abrazo a Berchan Abrazo a Berchan Yo también Abrazo a Berchan Yo voy cundo Vamos a ver Carmen dice Present Dice No queremos lloradera No queremos lloradera Vamos a ir a jugar Among Us Mañana Ya me perdí Ok Vaya Veamos aquí ¿Quién tiene dudas Aquí de sus Notas? Miguel Miguel Me dijo que tenía El 70% Michael 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 Jackson Ay Billy That's my love Bárbaro Miguel 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 Estamos bien Miguel 100% Michael Michael Jordan Va Michael Miguel Calladito Michael Que esté por aquí Fernando no está acá César César Falta ahí El examen final César Mierna revísele 100% 100% Oh Congratulation Mierda 100% De con más tiempo A las tareas Que el coffee cup Solo por él Nos va a regalar uno Dice Al dos por uno Ahí me apunto yo Así que le den comisión Va Yo invito a la teacher La ticha contenta ¿Qué más tiene dudas ahí? ¿Dudas? Yo tichero A mí no me ha dicho ¿Cuántos llevo tichero? Las pestañas Mira Katri Katri tiene 11 Quería preguntar Oye el Carlos Y todavía va a preguntar Qué abusadora Ok Vamos a ver Vamos a ver Las notas Entonces aquí Tenía cero Yo me pido Todos están levantando la mano Sí Vamos a ver O suena está preguntando O suena está preguntando Catherine Vamos Vamos a ver con Catherine Primero 100% Quedó Profe Ya sabemos Ya sabemos Que tiene 100 Él quiere que se sientan Orgullosos De su logro Antes que terminara Estamos orgullosos Terminamos las tareas Ok Vamos con Josué Aprendimos Aprendimos Yo he aprendido de todo Ok Vamos con Josué Gracias a todos Josué 100% Josué Gracias Mirna Por aguantarme Azurquita Azurquita Aguantar My My Girl Vamos a ver ¿Quién más tiene dudas? Josué Muy bien Josué Felicidades Josué Manuel está preguntando Teacher Y Carmen ¿Y Carmen Cómo quedó? Sí Carmen Carmen La cadenita Mira Pero ustedes se ponen a ver todos los videos de las clases Y Miguel a todo el mundo le pide que baile Que baile Ah Sí Vamos a bailar Velo para que tú veas Es que puedo bailar hip hop Es que puedo bailar hip hop Ajá En el colegio Me puse en el grupo coreográfico Por llevar un buen nivel Y aprendí Entonces con cualquiera me puedo dar el tiro Como así se dice Así que Así como ve a Miguel Tienes 100 diplomas Dices cocinero Baila tango Y se baila salsa No tienes bien comida Y oye Agregame el de inglés ahora Porque tiene mil cosas Y mil uso Mil uso Mil uso Aprenda Aprenda rápido ¿Quién más? Vamos a ver chicos ¿Quién más? ¿Quién más? Michael viene de factor X Francisco quiere la nota Sí Sí No deja que Francisco Escuche su nota Vale pues Va Va Francisca Respire Respire Grande sorte Estaba esperando que terminara Para que pudiera joder Todo Vamos a ver Mirna Nada más Mirna Profe aquí nadie Nadie es tímido Nadie es tímido aquí ¿Ya se dio cuenta? No Lo que no querían era intervenir en la clase Mirna 100% Mirna Todos Bueno Veo que fue efectivo Veo que fue efectivo Todo El trabajo Francisca Todos nos copiamos Tiene 100% Francisca Se puso grave Se puso grave La mionita Ok Bueno Entonces César Y César Otra voz Y César Me falta Me falta el examen Nada más Ahí te vamos a echar la mano César Está bien María Má tenés mi mano Lo escribime Vale Yo también la mía César Bien Gracias chicos por todo No llores No llores No llores Me doy un abrazo Venga Venga Felicidades Así me siento Así me siento ¿Cuál de esas son? Miguel Yo soy Laura en medio Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Tiene El segundo módulo Carlos También César Mierna Todos Bye Bye Ok Le voy a tomar una nota Aquí en la cámara Vamos a ver quién está aquí Gracias Gracias Ahora Ahorita le digo Carmen Espérame Me peino primero Francisca ¿No entiendes? 100% No me viene a maquillar Espérame Espérame un minuto Mentira Fransica Vamos a ver Listo Manuel Falta Manuel Falta Carmen Cruz Del monte Ah no perdón José David Carmen Carmen ya está listo Para la foto Carmen Está chinado Está chinado Está el pastor Vamos a ver Carlos No veo a Carlos Por cierto Carlos Es que es de Japón Lo cambiaron Te cambiaron No llores No llores No llores No llores Ya lo va a ver En una semana Naomi Bye Listo Corriendo Ready Sonrían 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 La de la promoción Somos los mejores Teaches Gracias compañeros Me han hecho pasar Un momento Maravilloso Gracias Ojalá No llores No llores No llores No llores Michael Te vamos a soñar Michael Gracias Gracias Ya me enseñaron Bastante Sí Ya Sí Ok chicos Bueno gracias Felicidades Por su avance Espero que sigan estudiando Así que no se rindan De adelante Cualquier cosa Ahí estamos Ahí le voy a chatear Cuando yo tope Teacher Me manda la foto Porque no Lo manda la foto Teacher Ya se la enví En Zoom Gracias Thank you No llores Catherine I miss you Hacenle un whisky Vamos a ver Si nos vemos En el otro nivel Cuídense Ya nos vemos Sí Bendiciones a todos Bendiciones Bye 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 See you on YouTube Lo veo en YouTube Bye teacher You are beautiful Bye teacher Bye guys Cuídense Ok Thank you very much Teacher Ahí estoy a la orden Bye bye No se baño No se baño No se baño No se baño Ok Miren César Ya se fue el primero Ya me quiero A mí me dijo Yes Ok guys Thank you so much I hope to see you soon And you have my Whatsapp Ok So you can Bye teacher Bye teacher Bye See you soon See you later guys Nos vemos pronto chicos Bye teacher Bye teacher No se baño 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 No se baño